Estamos aquí hoy celebrando que empezamos un mes aniversario, 35 años, vuelvo y repito. Y bueno, los hemos invitado para que conozcan la programación que vamos a tener en este mes y las actividades que vamos a llevar a cabo. Este martes 7 de mayo las autoridades de la Universidad Fermín Toro dieron a conocer la programación dispuesta para la celebración de los 35 años de esta casa de estudios. Veamos. Estaba en la Universidad Fermín Toro, oriunda de Cabudal, cumple este año 35 años educando y formando para los valores humanos. En primera instancia el jueves 9 de mayo, que es el día del aniversario, en asiento oficial, la Universidad Fermín Toro fue creada el 9 de mayo de 1989. 35 años se cumplen este jueves, entonces tendremos una misa de una misa de acción de gracias que será oficiada por Monseñor Osvaldo Araque, el administrador apostólico del Arquidiócesis de Barquisimento y el subispo de Guanare, que por primera vez estará en una casa de estudios con motivo de su aniversario oficiando misa. Luego de esta misa vamos a tener la develación del retrato del fundador de la Universidad Fermín Toro, el doctor Raúl Quero Silva, que va a ser aquí en el lobby de la sede de Lujano. Un retrato muy hermoso que nos han realizado del doctor Quero, que creo que él estaría muy contento con el resultado. Luego vamos a tener una inauguración de una exposición colectiva, 35 aniversario de la UFT Crisol, se llama por cierto, que va a contar con los artistas Armando Villalón, Manuel Brito, Carlos Durán, Claudia Elena Riera Villalón, Alir Elcheverría, Ricardo Avispe y Sass Oner, que tendrán expuestas obras en nuestros pasillos de la universidad. Cerramos las actividades de la tarde con la entrega de botones y reconocimientos por años de servicio a nuestro personal administrativo, que será las primeras de la tarde en el auditorio del doctor Raúl Quero Silva. Vamos a tener una serie de actividades de conocimiento dirigidas a la ampliación de conocimientos, que en esta invitación está abierta para todo el público en general. Nuestros estudiantes, por supuesto, en primera instancia, con las puertas abiertas para incrementar sus conocimientos en las diversas áreas, pero también para el público en general que se acerque y que tenga interés en alguna de estas temáticas, pues puede hacerlo, que estarán las puertas de la universidad abiertas, por supuesto. Luego, martes, miércoles y jueves, 14, 15 y 16 de mayo, tenemos el ciclo de conferencias, los cambios y retos empresariales, que también serán en el auditorio de Raúl Quero Silva, en la segunda edición de este evento. Ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarnos el año pasado. En la primera edición serán tres días dedicados, uno a recursos humanos, uno a mercadeo y otro a gerencia empresarial directamente, con varios ponentes de empresas regionales y nacionales importantes que están en empresas que llevan la vanguardia en tecnología y en algunas áreas del saber que estarán presentes con nosotros, dictándonos, compartiendo sus experiencias y sus conocimientos en este evento de tres días. Y cerraremos el mes aniversario con una estudiante muy bonita que invitamos a todos, sobre todo a la juventud, la herencia, a nuestros estudiantes y a los que se sienten identificados por nosotros y con el deporte, nuestra actividad deportiva aniversario, una carrera caminata de color, 35 aniversario de la Universidad Fermín Toro de 6K, que la salida y la llegada va a ser aquí en la sede de El Cujano y tendrán, bueno, muchísimas actividades y sorpresas y celebraciones y fiestas y color en esta carrera caminata de 6 kilómetros que cierra el mes aniversario. De esta manera, las autoridades de esta casa de estudios extendieron una invitación a toda la comunidad universitaria para que sean partícipes de la celebración de los 35 años de la Universidad Fermín Toro. Reporto para El Impulso, Carmen Aulino en la Cámara de Luis Méndez.